¿Qué es Eduardo Llanes? Mucho se ha dicho que el fallecido productor de telenovelas Ernesto Alonso, tuvo varios romances con conocidos actores, entre ellos, Eduardo Llanes. En la más reciente emisión de la saga live de la periodista Adela Micha, el actor habló de estos rumores, aunque negó que hubiera existido un romance entre ambos, se sinceró al profesar su amor por Ernesto Alonso. Yo amé mucho a un hombre que fue el que me dio todas mis oportunidades que fue Ernesto Alonso, pero de eso a lo que dicen hay una gran distancia, comentó Eduardo Llanes. Lo amo como el ser humano que me rescató, y que me ayudó a ser una persona más normal en el sentido de ser un chavo trabajador que atendiera las cosas de mi mamá. El actor Eduardo Llanes resaltó que siempre ha profesado su amor por Ernesto Alonso, con quien trabajó en telenovelas como El Maleficio, 1983, Sendagloria, 1987, y Yo compro a esa mujer, 1990. Siempre he profesado mi amor por este hombre, y la gente tiende a confundir las cosas, pero me vale madres. Yo a él le debo toda mi carrera, y lo que soy el día de hoy y siempre lo voy a decir. Posteriormente, intentando sacar algo más, Adela Micha manifestó sobre el fallecido productor de telenovelas Ernesto Alonso, Yo no sé que en paz le descanse, y la verdad todos mis respetos pero si se decía que él tenía otras preferencias. La verdad ya es su puedo, cada quien, respondió Eduardo Llanes. ¿Pero no tuviste onda con él? Insistió Adela, a lo que el actor negó por completo, dejando en claro que siempre vio a Ernesto Alonso como una figura paterna, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!